en el siguiente vídeo vamos a ver cómo activar y desactivar un llamado a la acción después de leer un código desde nuestro dispositivo eso quiere decir que una vez que finaliza de leer un código tal vez haga la acción de buscar salto de línea o un tab aquí tenemos un código y le vamos a dar lectura aquí podemos ver que hace un llamado a la acción de buscar o un enter entonces se lo vamos a desactivar para ello necesitamos un código que tenemos en nuestro manual le vamos a dar lectura este también se dejará en la pantalla para que lo puedan capturar vamos a darle varias veces para poder corroborar que se haya desactivado ahora vamos nuevamente a darle lectura al código de esta manera podemos ver que ya no ha invocado el buscar podemos corroborar le damos lectura nuevamente y nos muestra de esa manera ahora para activar nuevamente el invocar una acción o dar el salto de línea o buscar también vamos a darle lectura a otro código que trae nuestro manual le damos lectura ahora probamos nuevamente y de esta manera ya hemos activado nuevamente el llamado a la acción bueno esto sería todo por el momento muchas gracias